El presidente de Rayados, Jorge Urdiales, dijo que a pesar de las bajas que tiene el equipo se ve en la final del fútbol mexicano. Confesó que seguirá con las ganas de algún día enfrentarse a los Tigres en el partido por el título. En las siguientes dos fases, yo creo que hay plena conciencia del equipo de que nos faltan seis partidos y queremos jugar los seis y por supuesto que ganar. Por supuesto que me veo y los veo y nos queremos ver todos en la final. Obviamente que sabemos que son personas que contribuyen, que dan valor agregado al grupo, pero el grupo tiene la capacidad y la calidad para salir adelante aún con esas ausencias. Sigo teniendo como ilusión de poder disfrutar y disfrutar, disfrutar y disfrutar una final. Contra Tigres ojalá y las condiciones se den para que en los siguientes torneos. Ese es mi mejor deseo para las dos aficiones. Por otra parte comentó que si todo sale como lo tienen programado, Humberto Suazo y Walter Ayoví alcanzarán al equipo en Pachuca con la posibilidad de poder jugar. Obviamente que sabemos que son personas que contribuyen, que dan valor agregado al grupo, pero el grupo tiene la capacidad y la calidad para salir adelante aún con esas ausencias.